¿Qué es la fórmula organizacional? Yo creo que la propia fórmula organizacional, el hecho de que las confederaciones hidrográficas surgieron por la existencia de un proyecto común, un proyecto de carácter superior en el que se integraban no solo los distintos usos del agua sino también los distintos territorios y después el crear una institución fuerte y una institución solvente que sirviera de unión para todos los usos y sobre todo lo que he dicho antes de abajo arriba, precisamente en mi opinión sería muy difícil gestionar una cuenca sin la existencia de una base corporativa como son las comunidades de regantes que después se han transformado en comunidades de usuarios, concretamente para el regadío que es la mesa que tenemos ahora prácticamente el Estado les delega una serie de funciones públicas en gestión del recurso, por supuesto les tutela, por supuesto les controla, pero al final es una base organizativa muy potente en unos casos más que en otros, pero muy potente que precisamente garantiza la gestión del agua. Yo creo que un sistema como ese, que al final son los propios interesados los que tienen una parte muy importante de participación en la gestión, los que facilitan que al final la Confederación Hidrográfica tenga muy bien asentados los cimientos en el territorio.